¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras ser abierta con todos sus seguidores acerca de la dolorosa pérdida de su pequeño Jack, en esta ocasión Chrissy Teigen compartió con sus seguidores la hermosa reacción que tuvo su hija Luna al ver las cenizas de su hermanito. Por eso hoy te presentamos, Chrissy Teigen muestra la reacción de su hija Luna al ver las cenizas de su hermanito. Fue el pasado mes de agosto cuando Chrissy Teigen y John Legend anunciaron que estaban en la dulce espera. Sin embargo, lamentablemente, después de algunas complicaciones durante su embarazo, la modelo reveló que había perdido a su bebé. Estamos conmocionados y el tipo de dolor profundo del que solo escuchas, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido, nunca pudimos detener resangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente, detalló la modelo a través de su cuenta de Instagram, compartiendo desgarradoras imágenes de su dolor tras perder a su bebé, quien iba a llamarse Jack. Nunca decidimos los nombres de nuestros bebés hasta el último momento posible después de que nacen, justo antes de salir del hospital, pero nosotros por alguna razón habíamos comenzado a llamar Jack a este pequeño en mi vientre, reveló Chrissy. Y tras algunas semanas de este doloroso momento para la pareja, Teigen compartió en su cuenta de Instagram dos videos, donde podemos ver una pequeña urna atada con una sagrada cuerda tailandesa, en honor a la herencia de la modelo, admitiendo que su hija Luna había colocado un oso de terapia y un trozo de su bocadillo favorito junto a las cenizas de su hermanito. Esto es lo más lindo y hermoso que he visto en mi vida. Acabamos de recibir las cenizas del bebé Jack, así que están aquí por ahora con un cordón bendito y sagrado y Luna lo acompañó con un osito de terapia. Y la mejor parte es que yo bajé y ella le dio un trozo de su bocadillo favorito, un pedacito de Pirisbury. Es increíble, expresó Chrissy. Además, el otro video mostraba a Luna de 4 años acariciando al osito de peluche y diciendo Hola chicos, hola soy el bebé Jack y yo soy Teddy, soy Luna, ¿cómo están hoy? Algo sin duda alguna muy conmovedor no solo para su madre, sino también para todos sus seguidores. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.